Buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que ande todo más que bien. Después de 400 millones de partidos, River volvió a ganar de visitante. No, mentira, 400 millones de partidos no, gente. La última vez que River ganó de visitante fue justamente ante el rival de toda la vida en el chiquero. River volvió a ganar de visitante, algo que nos estaba costando. Rivales chicos, por no querer desmenecerlos, que nos salían a matar, por ejemplo, Vélez, Banfield, Colón. Hoy el primer tiempo de gimnasia volvió a ser algo muy muy parecido a estos partidos que yo mencioné. Y River en el segundo tiempo, con los cambios que hizo el DT, dio una muestra de carácter muy muy grande para poder sumar de a tres. Y que esos, no sé, malas vibras de visitante desaparezcan. Porque si me guío por lo que viene el primer tiempo, era un partido para apagar la tele antes de que arranque el segundo. Porque otra vez lo de siempre, antes de los 10 minutos, el equipo rival con la gente, con la presión de pelear por el descenso. Porque River en esta zona A de la Copa de la Liga, le tocaron ocho o nueve equipos que están peleando ahí por no descender la permanencia en primera. Y son equipos que, con su gente, tienen la obligación de salir a ganar o de salir a matar, por lo menos desde lo actitudinal. Y eso apareció hoy cuando nos hizo el gol Tarragona. Era un gimnasia que no dejó jugar a River. De hecho, si arrancamos por el principio, como digo yo siempre en todas las reacciones que yo hago, siempre hay que arrancar por el principio. De Micheli planteó el mismo esquema que la semana pasada le ganó a Independiente. Entonces, ¿qué cambió solamente Enzo Díaz por casco? A lo que quiero ir con todo esto es, ¿cómo te explico yo que a Independiente, de Tevez, que venía Invicto, que ganó el Clásico, le hiciste un partidazo sin dejarlo ver la pelota, haciéndole tres goles? ¿Y cómo explicás este primer tiempo hoy contra Gimnasia, que es un club que está a cuatro puntos del descenso? No entiendo. Sinceramente, son los mismos jugadores, el mismo esquema, sacando un lateral por lateral, después el resto no cambió nada. Sí, desde lo actitudinal. Te das cuenta que salís a las canchas visitantes y, por momentos, River es desconocido. Un Lanzini que en el primer tiempo no generó nada, Barco que tampoco, lo mismo Borja. Muy solo el Coribri, muy solo el Coribri. A diferencia, por ahí, de en cancha River, con más espacio, lo buscan más a él. Hoy los centros no llegaron a destino, los pases por abajo tampoco. Bueno, hay algo de cierto que la contra del primer gol viene porque Borja controla mal, después se tira al piso y no llega, pero River muy mal parado y terminó en ese medio giro que hizo el 9 a Baldo y el rebote, que para mí la saca muy bien a Armani y no tiene responsabilidad, y durmió la defensa en el rebote y Tarragona no perdonó. Pero al margen de todo, otra vez seguimos con Nacho Fernández y vuelvo a caer porque yo no es como esos que dicen, chicos, no, yo hablo una vez y no hablo más. Yo voy a seguir diciendo no, porque si vos vas para lo largo de todos mis videos que subí acá en YouTube, muchachos, lo digo realmente, Nacho Fernández no está para ser titular en River y no es por tener algo personal en contra de Nacho, porque soy anti-Nacho, porque no me gusta. No, muchachos, lo digo siempre en todas mis reacciones, en todos los videos. Me parece un jugador crack, de esos que la palabra crack le calza justo el nombre. Pero Nacho Fernández ya está teniendo 5 años más que en la última etapa que tuvo en River. Entonces, nada, yo no veo el mismo Nacho Fernández, no sé si tiene que volver a adaptar una pretemporada. Si hay alguna lesión, desconozco, chicos, desconozco realmente, porque no me parece un jugador que saque diferencia en el primer tiempo. De hecho, siempre es el primero o segundo cambio en este River. Y si la excusa es que, porque es el único zurdo de mitad de cancha para adelante, yo lo pongo al Pitti Martínez. Yo lo pongo, me quedo con los 10 minutos del Pitti Martínez contra Anfield contra el Independiente. A ese Pitti Martínez ponémelo del arranque. Cuando ese Pitti Martínez se funda, ahí en el segundo tiempo, medio como hacía Rayardo el último año de Quintero, 20-25 minutos Nacho Fernández cuando estén todos cansados, cuando hay que pensar, cuando hay que tener la pelota, cuando hay que filtrar, ya que le dicen el cerebro a Nacho, ahí lo pongo yo al 26 de River. Después, Enzo Pérez, Aliendro para mí fue el mejor el primer tiempo, siempre Rodrigo Aliendro dándole una mano ahí a Enzo, un Enzo que el primer tiempo fue desconocido, ya hablaremos del segundo. Y la línea de cuatro que sufrió mucho, a diferencia del segundo tiempo, porque terminamos el partido con que el jugador seguro, como le dicen ahí en la televisión, fue González Pírez, con los despejes, con los quites, a la hora de marcar y todo, fue el jugador que menos pasaron en River. Entonces, ¿qué lejos quedó ese primer tiempo del segundo? ¿Qué cambió? Bueno, ya River en el entretiempo, pasando un poquito a lo que es el segundo, los cambios, rondón por Borja, lo dije, para mí el Colibri estuvo muy pero muy solo, casi que no tocó la pelota, jugó una hora solo, porque era la línea de cinco adelante de River, más Borja ya tirado contra los dos centrales solo. Pero creo que ahí, para no hacerlo perder confianza el Colibri, que venía de cuatro goles en dos partidos, dejar de unos diez minutos con un Solari y un Colibri, a ver si tiene alguna situación. Y bueno, después sí, ya cuando quedan veinte minutos, veinticinco minutos, haces el nueve por nueve, rondón por Borja. Colibri y obviamente Pablo César Solari, que son los tres ingresos habituales de este River. Terminó entrando el Pite Martínez, terminó entrando Ramiro Funes Mori para hacer la línea de cinco, cuando se venía a gimnasia. El gol de River, a ver, River no había pateado el arco, había pateado Lanzini de 35 metros, la pelota se fue alta, con los ingresos de Solari, de Colibri, de rondón, como dije recién, River seguía sin generar situaciones, sin patear al arco, sin hacer una sociedad, una pared, sin tirar un centro al segundo palo y que alguien llegue, un cabezazo y que la saque el arquero. River estuvo una hora y pico sin patear al arco, llegó un córner de ese córner, una serie de rebotes, entre Colibri, que parecía que era su primer gol en River, la tele y los árbitros se lo terminaron dando a Pablo Díaz porque hay un rebote en el final de la jugada y el chileno vuelve a anotar en River. Yo quería obviamente que sea de Colibrio para que se saque esa mufa, ese peso, pero bueno, calculo que en lo moral personal, Colibrio debe haber dicho, es mi primer gol en River y espero que de ahora en adelante, ya sin ese peso, Colibrio empiece a soltarse más porque creo que tiene un gran potencial para jugar en River. después River terminó jugando con la línea de 5 defensores, 4 volantes, un delantero parecido a como terminamos en el chiquero contra los primos. Y el segundo gol es algo, ahí te das cuenta porque Rondón es un delantero de jerarquía europea, de esos que no se quedan jugando en Sudamérica, en Estados Unidos, van a... No, no, Rondón jugó en Europa, jugó en Inglaterra, jugó en España, jugó en Rusia, entonces ese plus en el gol que sin pensar se dio vuelta, me hizo acordar un gol que le hizo Prato a Defensa y Justicia, no sé si ustedes acuerdan allá por el 2018, no sé si fue el primer gol de Prato en River, pero está por ahí, bueno, ese mismo gol hizo Rondón, pero cruzado, un gol que creo que también pareció, le hace Mora a Tigre, en Cancha del Matador, también ese clásico gol que Barco le pone una asistencia de caño, porque ya en el segundo tiempo Barquito empezó a soltarse más, empezó a generar más, a diferencia por ahí Lanzini, que de Michelli lo pone de doble, cinco, porque aparentemente en el West Ham jugó de doble cinco, quería copiar eso, imitar eso, a mí no la veo, a Lanzini, Lanzini tiene que jugar de tres cuartos de cancha para adelante, que doble cinco que marca a Ligendro, Granemí, Terenzo Pérez de la Cruz, Lanzini tiene que estar suelto sin compromiso de marca, pero bueno, de Michelli quiere probar eso, ya lo había hecho contra Independiente, lo volvió a repetir hoy con Gimnasia, pero el gol de Rondón es extraordinario, sacó un conejo de la galera, la puso en el ángulo, Durso venía haciendo un partido bárbaro, y estaba muy rápido para los centros, para los rebotes, para la salida, y Rondón se la mandó a guardar, que directamente pega primero en el techo del arco antes que en el fondo, golazo insacable al ángulo de Salomón Rondón, que me gusta que, si un nueve de River no te salva, en este caso Borja, como contra Independiente el otro día, bueno, está el otro nueve, hoy al otro partido Rondón, y que tengan una competencia sana, porque lo dicen ellos mismos, o en la foto, cuando uno tiene que hablar del otro, con la tele post partido, Rondón y Borja se tiran flores, de que hay una competencia sana, de que los dos quieren lo mejor para River, y de eso se trata, después veremos qué pasa en diciembre, si uno quiere tener más minutos, otro quiere tener menos, no sé chicos, pero lo importante es que, River se sacó la mufa de visitante, no jugando bien, porque para mí River no jugó bien, de hecho el primer tiempo, era para terminar dos goles, diferencia bajo, en el entretiempo, habrá una cagada pedosa ahí de por medio, el cambio de esquema, el cambio de jugadores, River golpeó, como les digo, sin patear al arco, con ese córner que vino ahí, medio de rebote, que la termina metiendo Pablo Díaz, no importa, todo lo que vino después, es lo moral, es el escudo, es la grandeza, y River termina trayéndose tres puntos, importantes de la plata, así que bueno, nada, ahora nos está quedando el partido, el viernes contra Huracán, otro rival que, está complicado con los puestos de abajo, que va a ir al Monumental, y calculo, que va a querer ganarnos, porque vos sos Huracán, y decís perdido por perdido, como todos los equipos que vienen a la cancha de River, que hace 20 partidos, no nos ganan, y nos sacan un empate, bueno, Huracán va a decir, por lo menos vamos, a tratar de llevarnos un punto, calculo que, Diego Martínez, que ya nos ganó, con Tigre en el Monumental, en la Copa de la Liga, en aquellos cuartos de final, va a plantear algo parecido, y ver si Huracán es el batacazo, River no tiene que relajarse, River hoy está primero, falta que juegue Independiente, en un ratito, pero yo creo que van caminando, ese primer puesto de la Copa de la Liga, recuerden que nos queda Huracán, y nos está quedando después jugar contra Instituto, en aquel, viste, partido de Santiago del Estero, que se juega el 26, creo que se juega ahí, que hay un partido en el medio, que, perdónenme, en este momento me estoy olvidando, pero arriba le están quedando tres fechas, para terminar la zona A, de la Copa de la Liga, esperemos hacerlo de primera puesto, y nada gente, como les digo siempre, gracias por el aguante que ustedes me hacen, en todas las redes sociales, si llegaste hasta acá, te pido por favor, suscríbete, ponle me gusta, comentar que estoy siempre, leyendo y respondiendo a todos, en los comentarios que, me sirven, para tener experiencia, en esto que es YouTube, que estamos creciendo cada día, más y más y más, me gusta leerlos, me gusta que opinen, sea de buena o mala manera, pero que sea, viste una crítica constructiva, que podemos mejorar y demás, y de qué quieren que hablemos, y bueno, nada, ahora esperar, y hacer fuerza, así, a implorar a los dioses brasileños, que el sábado que viene, Fluminense levante su primer Libertadores, yo, ya saben, como digo siempre, soy más antivoco, que hincha de River, no los puedo ni ver, y ojalá el Flu, gane su primera copa, y que tape la mentira, de estos bosteros, que llegaron a la final, solamente por penales, gente, hasta acá otra reacción, como les digo siempre, todas mis redes sociales, están pasando acá arriba, que son, SantiGlisa19, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, y bueno, obviamente acá en YouTube, nos estamos viendo, en la próxima reacción, o en el próximo vlog, que subamos, les mando un beso enorme a todos, vamos River Carajo, y a seguir punteros, chau chau.